Te sacamos ahora, creí de tu popola y si te encuentro otro palomo te lo cacho, me la luz, al otro día alegro que estaba borracho, no te pudo la cotorra, me tiran los carapachos, veí el break que me los mames, Andújal, que es lo que Andújal, que es lo que estamos en pie de guerra, en que que estamos, 18 milón, un poquito, miradita family, que es lo que vamos a hacer de la vaina, los chinos están muertos mentiras del diablo, es de un guerrero muy extraordinario, se iba a meterle un otro vino, déjenmelo, miradita, meterle un otro vino, Keki Santana, ¿qué es lo que Keki? Bersi de Luis Retro, no, póngame claro Andújal, para yo saber, vamos al 100 o qué, apagando vela, patrón, no veo que tú eres César Peralta, muchacho, de por vida, nunca hemos visto una cuarta, de boca, cualquiera, guapo, y me falta, te tengo empaquetado, sabes que hay unos tigres que paran por el teclado, y en entrevistas, y cuando venga uno, ahí se está cagando, porque la vida de uno es, real, real, de boca, cualquiera, guapo, y me falta, te tengo empaquetado con un gilipo, y ahora, en el jefe, no, guapo, donde usted me ve, a tirar esa foto, a Candelie, que Candelie, se la va a dar, la tóxica, Berzeluis retro, no bulto, una máxima, a nivel de los muñecos, los perros, los perros de los pies, los carros de los pies, eso se lo inventó el loco, y ya, monkey, va que a ver los perros de los pies, de boca, cualquiera, guapo, y me falta, que lo que ya, tapiri, 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 que lo que guagua, Candel, el ney de los videos, me mintas a bajar, para grabar con ustedes, y que, nada, no pasa nada, me mintas, es con Candelie, que tenía que grabar, yo te lo dije, me mintas, 70 acá, tu canal, nada más, duraste, un mes, haciendo coro, con Candelie, me mintas, la pir, venga, ya, normal, Candelie, el primero dio, y después tiene a uno como instrumento, para que ustedes, se den a conocer, porque si no es uno, no crean, que ustedes van a venir, que la anonimática, y que nadie lo va a poner, no, es Candelie, el que pone, el que descubre, o el que está sonando, desde el 2017, porque uno por lo menos, ha estado cerca, por ahí, el que descubre, tiene una parte de Roche, es paralelo, está imitando lo que es Roche, la vaina de Roche, ok, no importa, porque eso es bacano, porque como yo también, veía el movimiento de Raz, y mismo ustedes, están viendo lo que yo estoy haciendo, y están haciendo lo mismo, por eso yo lo dejo tranquilo, porque ustedes están, viéndome a mí, como su modelo a seguir, y eso se entiende, y se valora, pero, entonces, oyendo yo me quillé, el otro día, yo veo, te voy a mencionar, si quieres tú lo cojas como tú quieras, le doy a play, a una reacción de Luis, de Luis Incorporán, tú sabes, digo, dame, tú sabes, porque yo tengo algo que dice, que uno no se puede ciegar, por mal que uno está, uno tiene que ser humilde, tú sabes, y pongo, digo, una vaina, digo, de Luis, le damos el break, de que analice, digo, un poco el movimiento, y viene, digo, no, que Roche tiene que invertir, de que en su video, Luis, uno está así calado, feo, Luis, lo que uno tiene que hacer, uno sabe, porque por eso uno está número uno, y tú estás hablando de uno, Luis, y tú no sabes más del movimiento que yo, por eso que ustedes me quillan a mí, y después dicen, digo, que uno es palombo, que uno qué sé yo qué, si tú vas a la reacción, empieza a hablar del video, porque mira, dijiste, digo, que uno tiene que hacer, invirtiendo un video, pero fue, es así mismo que lo están haciendo ahora, los muchachos a los que tú le lambes, lo están haciendo así, en el paralelo, los videos, en qué es que tú quieres que inventamos los videos, porque lo que tú le lambes, lo están haciendo como yo lo hago ahora, por eso que yo me quillo, y le muerto su pila, y ustedes dicen, que no, ¿me entiendes? por eso mismo, porque si has, te vamos a ver la reacción, te estamos apoyando, porque vamos a ver la mierda que tú haces, la vemos, en bacanería, vamos a apoyarte, darte la oportunidad, empieza a decir que uno tiene que invertir en los videos, ve, por eso que invocan a Candeliel, eso es algo, y no invoquen a Candeliel, mejor no hagan nada, si usted no va a hablar de la vaina que uno está haciendo, si usted lo que va a hacer es una marioneta, y te estoy pautando, y tú sabes que cuando el loco habla, tú tienes que pensar bien lo que va a hablar, porque el loco cada vez que hable una vaina es, que no hay que adivinando, tú sabes los consejos que tienes que darle, a la gente, que escuchen la letra, ¿me entiendes? que escuchen la vaina, y no hay que ponerlo a loquear, y que divariar, porque yo me siento la realidad de pila de vaina, y paro todo el tiempo, déjame, 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 no lo pongo a abrir, no, 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 no te voy a decir malas palabras, me voy a controlar, pero lo que me están copiando ahora, lo que tienen, lo cual, tú estás haciendo los videos como yo, ¿me entiendes? entonces tú tienes que cuidarte con lo que va a hablar, porque, porque, dime, por eso que no voy por ahí, para que no tengan un respeto bacano, con uno, no voy a no estar a por ahí, ¿me entiendes? no, no estar a por ahí, que venga en tres, tiene que tener un respeto bacano, si no, no ando en eso, porque no necesito nada de eso, me pude organizar, gracias a Dios, bacanamente, pero piensa bien, en lo que yo te dije, tú no puedes decir que un peso a la reacción, habla mierda, tiene que hablar de la vaina, no, 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 lo que le está funcionando, tú crees que uno no tiene cuarto, de que el país se dice que es una vaina, de que hay que ir a una villa, de que nosotros somos millonarios, de que un video de que hay un trozo de vehículos, los panas míos son los que tienen los carros más exóticos de aquí del país, y yo no ando en esas falacias, cualquier día de hoy todos los metemos en la vaina y no curamos de todo, pero que ustedes quieren que a uno le venda un sueño a la gente, y si uno es rula y trucha, de verdad, que tú quieres que venda otra imagen, ¿eh? oye, mi vida, una gente que no se, como dicen, ni se han desayunado, entonces, ustedes lo que están, desinformando, a los oyentes, en vez de ponerlo, ande van, he pegado, que no pasen, tú sabes cuando yo voy a hacer, llámame a ustedes, cuando yo lo vea a ustedes ahí en YouTube, ande número uno, déjame buscarlo, cuando yo lo vea aquí, porque si la vaina fuera la vaina bonita, porque ustedes, entonces, no, cuando el arroz se metió, no, no la apoyan, lo que le di en la espalda, fue, y seguían con ella, y de todo, me di un saco emediante, y lo que hicieron fue, yo fui a una entrevista, que lo que tienen que apoyar a la ropa, candelier, búscalo eso por ahí, mira, ahí es que ellos se quillan, si la vaina es como ustedes dicen, y por qué ustedes no están número uno, hey, para subir número uno, tienen que estar copiando lo que yo estoy haciendo, como están copiando lo mío, y ni así han podido llegarme, ¿tú entiendes? entonces, deje de estar, di que di que baila, di que que si yo qué, que uno es que sabe quién es el movimiento, después de Dios, para que esté claro, y si me hace una palomería, te voy a hacer otra, ¿entiendes? entonces soltemos eso, dámonos en paz, vamos a hacer música, que este año sea un año de propiedad, y de bendiciones, ¿me entiendes? todo música, calmado, una vaina, una vaina, ¿ustedes saben que Candeliel es un bobo? Miradita Family, ¿qué es lo que? Prochino está muerto, mentira del diablo, es un guerrero muy en el extraordinario, no me gusta, ¡oye, jay! siempre en el estudio, esperando el productor, que viene para acá, jajaja, tú sabes que, ay, luego voy ahora, con otro toque le queda, no me gusta, los números son los que hablan, paz y amor, eso es lo que queremos, en verdad, porque en verdad, en modo guerra, uno que se crió en la guerra, que vino de tener nada, ustedes no van a aguantar uno, en esos vlogs, suelten eso en banda, es de boca, ya, ya, claro, pase amor, porque en verdad, los tigueres quieren venir, toda la vida entera, manipulándole la vaina, el movimiento, no se sabe todo eso, soltarlo para el guayo, te lo quilla, por eso que yo me quillo, cuando ustedes vienen con esa vaina, porque yo me sento la vaina, del movimiento, y ustedes quitan pila de gente, y movían pila de gente, y dejan la vaina, como ustedes quisieran, y ahora, cuando quieren manipularme, no estoy hablando del otro parigüayo, o del otro parigüayo, hasta que yo no tenga los millones, que tiene el otro jefe de él, yo no voy a estar a ese nivel, ¿me entiendes? pero estoy hablando de ti, que está buscando una oportunidad, en el medio, y no te vuelve un tema bojo también, ¿me entiendes? no te convierta en otro malo, que al final, por eso que el loco para sí, lleno de odio, como ustedes, te gusta, y al final, lo que usa un, para el lambiendo, él, y que el que tiene la vaina, un trozo de gente atrás, que es lo que es gótica, es candeliel, candeliel, usted puede grabar, con quien usted quiera, es más, te lo voy a poner claro, para que tú te cubres más, la vaina era, que no, que hará, que quería grabar, con el alfa, hará, que grabó con el alfa, y yo lo que lo digo, más pagado ahora, está sonando menos, o más o menos, es algo, para que ustedes vean, que eso está en la mente, de ustedes, que la vaina no es, que grabó con fulano, es trabajar, poner en su parte, usted hace su diligencia, entiende, y pila de gente, divide los bandos, porque eso no es nada, que usted grabe con fulano, usted puede seguir, siendo normal, pero hay gente, que creen que, y lo que se quedan, es en un taco, en un taco, porque ahora, hay que pegar más discos, y ustedes se quedan sin discos, tienen que estar inventando, ahora, hace comedia en el movimiento, inventarse un chiste, esperar que una gente, salga con una payasada, para ellos, que de hacer una payasada, de ahí, no más de ahí, copiar la vaina, como el loco lo hace, a paralela, tuve que hacer, un depure nuevo, de a paralela, y de todo, porque ustedes quieren, hasta la bailarina de uno, quieren, toda la vaina, ponle el color, y como los videos de Roxy, nada más eso, que a ustedes les falta, entonces, yo era el que estaba mal, y ahora ustedes, están en lo más paralelo, entonces, Luis, como te seguía diciendo, cuando tú me vayas, una reacción a mí, si tú quieres, a mí no me importa, esa vaina, entiende, pero cuando tú la vayas, si tú quieres, no me critiques los videos, de que hay que invertir, saca a par de pesos, y pónselo la altita a tú, y dale video a tu carro, a tu altita, que yo toda la vaina, de hacer mi video, lo compré yo, todo mi equipo, y si hubiera que lo comprara, porque yo estoy claro, yo estoy claro, de lo que estoy haciendo, ahora, cuando tú quieras, de que vaina, tú agarras un artículo, inviertes tú, y te puedes inventar tú, y que haces el video, en un arbolito, al lado de un arbolito navideño, en un restaurante, tú sabes, vaina, es una vida exótica, tú lo haces tú, pero a mí, déjame con mi vaina, si no, no me hagas video, o si no, hablas del trabajo, cuando estás haciendo, como es normal, como tú, pero no empieces, de que, de que, pero aquí tienes que invertir los videos, no, porque estos tigres, ahora copiando la vaina que yo hago, yo lo están haciendo como yo lo hago, ahora los videos, quédate mala, y un tan, y tú puedes, de que venir de esto, de que, de que no, hacer una vaina, de que, a este tipo no se le puede aconsejar, no me puede dar consejo a mí, porque para darme consejo, usted tiene que haber estado en mi carrera, invirtiendo, y atrás de mí, usted no puede venir tampoco, y usted, no, el cortito, tampoco puede venir con eso, usted tiene que decir, bueno, él tiene su razón, yo no puedo criticarlo de él, porque yo no voy a entrar por sus páginas, y no voy a criticarle mierda a usted, yo no voy a ir, y que, de que no, esto es fulano, fulano debería, Luis, me debería recortarse así, yo no me voy a ir tú en eso, tú no me vas a vivir en esa mariconería, y que fulano tiene que ponerse un pantalón de eco, no, ustedes que quieren dar en eso, porque ahí fue que salieron los opinadores, opinador, opinador, ¿me entienden?, tiene que, usted va a hablar de una vaina, va a hablar del trabajo que se está haciendo, como pobre que uno es, que está haciendo su diligencia, y sacando su familia adelante, ¿me entienden?, coge esto como primera advertencia, que te hable bacanería, porque tú sabes que tú no tenemos ni nada, tú y yo hablamos normal, ¿me entienden?, yo lo que no doy mucha entrevista, porque no doy en eso, de que entrevista, y le guardaba un respeto, a los fulgars de lealtad, que no iban más entrevistas, le guardaba eso, de que entrevista, porque no me interesa eso, como quiera, no me interesa esa vaina, ¿tú entiendes?, entonces, es bueno que tú, si estás trabajando por el pro, el movimiento, no te vayas, de que en esa nota, de que llevarte, de que volvete una campana, de que no, esto y esto, el fulgars no tiene que hacer esto, no, tú lo que tienes que hablar, de lo que fulgars no hizo, no tienes que decirle, lo que fulgars no tiene que hacer, porque tú eres maní, yo le digo, maní, el loco se va a foco, y habla mucho, no, 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 Gracias por ver el video.